¿Está un molito ahí? ¡Sóltame la primera ahí, muteno! Y en ese cuerpo tan hermoso, y yo se debe disfrutar contigo el marido. ¡Salva el pente! ¡No me lo puedo tomar! ¡Y vamos, los fuimos! ¡Sí! ¡Métele, mamita, que tú vas a caer! ¡Ahora sí, por qué hacer! ¡Déjame, me traer! ¡Métele, mamita, que tú vas a caer! ¡Dime qué es lo que haces! ¡Toma! ¡Toma! ¡Métele, mamita, que tú vas a caer! ¡Métele, mamita, que tú vas a caer! ¡Súle, mamita, que tú vas a caer! ¡Dime qué es lo que haces! ¡Toma! ¡Súle, mamita, que tú vas a caer! ¡Con ese corpazo! ¡No me lo puedo tomar! ¡Súle, mamita, que tú vas a caer! ¡Dime qué es lo que haces! ¡No me lo puedo tomar! ¡Salvaje, salvaje! ¡Ese ya no es un silaje! ¡Anda, siga la boca, que se relaje! ¡Métele, mamita, que en el viaje que yo te pago en el pasaje! ¡Tené camino, te invierto, porque tú vas a caer! ¡Sigo en mi vida que eres de muerte, completa! ¡Besarte en la noche, te metías, la verdad! ¡Sánimo, mi vida en terno, que tú vas a caer! ¡Toma! ¡Súle, mamita, que tú vas a caer! ¡Toma! ¡Súle, mamita, que tú vas a caer! ¡Súle, mamita, que tú vas a caer! Eléctrica fina, asesino de bebida, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!